El 4 rebasto quiere decir, como el que cortaste fuiste vos, que vas a tener una relación sexual con alguien que trabaja acá con vos. Hay un hombre mayor que es quien maneja el programa, que por momentos se pone muy nervioso. ¿Hay un productor mayor? Pará, está pata para abajo. Claro, por eso yo te dije que no lo demos vuelta. Es el productor, digamos, el que manda. Ahí está, ahí está. ¿Será a buscar? Ahora, la carta central habla del oro. El oro quiere decir que el programa va a funcionar perfecto. ¡Bravo! ¡Vamos, todavía! Te voy a decir algo, yo no creo que se siga llamando bien de verano. Vas a tener que buscarte otro nombre porque los niños van a seguir. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Tercer programa de viernes, verano, viernes. ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí? ¿Todo bien? ¡Llegamos, día a día! Viernes. Llegamos al viernes, por fin. Último programa de la semana, tercero de este. Manzana por uvas, en la fiesta de la avenida, en Minuta Legrán recibió un manzanazo. La diva de los almuerzos se retiró enojado. La verdad, horrible. Es un manzano, claro, Ángel iba a decir manzana verde, manzana roja. Vamos a México con el señor Lafauci, íbamos haciendo una entrevista en Panamá, hablando de todos, hablando de los turistas que había ahí, y ahí lanzó la frase de los mexicanos. Salió al aire y en vez de agarrársela con el día de azul, se la agarró conmigo, que él le dice la nota. La archi rival es Silvina. Silvina Luna. Pero yo ya limé a las perezas, aunque no parezca. No pareció. Ya sé, yo la vi acá en BDB. No le gustó nada. Pero... Le evitaron, dijo. Y yo, mira, públicamente le doy el ok a América, que mande el crudo. Y se la cuido muchísimo. Hola, bienvenidos a BDB. ¿Cómo le va? Arrancamos el miércoles con todas las primicias del mundo del espectáculo. Una y media con toda la información. Y te vamos a mostrar las primeras imágenes exclusivas del casamiento de Leana García. No, las fotitos se vieron todas por la calle, por la libreta, no. Adentro del casamiento nos metimos. Hola, soy Vicky de Maldonado. Los miro siempre. Quiero opinar de Reina Rich y su nuevo romance. Me parece, vieron que si el hombre es de Peñalón, no encara una. Dice, bueno, acá está en el terreno futbolístico. Dice, Dalek se portó muy mal con Carlos San Martín, piró. Este lo leímos ayer ya. Vicky de Maldonado, te lo leímos dos veces. Y con Juan ya cumpliste la fantasía esta de estar con mujeres. Hay como una fantasía de, ¿por qué no las mujeres? Hasta ahora me gustaron los hombres, pero en una de esas... Cuando digo, qué estúpido es, porque cuando vi la nota, digo, qué hueca. ¿Por qué dijiste esto, no? A veces cuando me sentí celebrada hablando. No pensabas, esto es el título cuando lo dijiste. No. No, no, bienvenido. Ahí está, bienvenidos a BDB 2017. Ahí veíamos un poquito de lo que fue los comienzos de BDB, porque claramente ya empezamos a despedirnos. Mañana será nuestro último programa y obviamente vamos a utilizar tanto el día de hoy como el de mañana para recordar estos 10 años de programa. Recordar estos momentos, por ejemplo. Por ejemplo. Entre otros. Claro. Han hecho lo que han querido. Lo que quisieron. Ahora, pero ¿puedo decirles algo? ¿Puedo decirles algo? Sí, decílo. Los tres, los mejoró la plata. ¿Qué dices? ¿Los mejoró la plata los tres? ¿Puedo decirles ruidos? ¿Puedo decir qué? No, ¿qué tenés que ver? ¿Por qué? No, no, no. Ojalá. Ojalá sea una cuestión de dinero. Le vamos a dar bienvenida a Nahue Granja. Bienvenido. Que vino especialmente de la provincia de Córdoba. Un aplauso. Un aplauso. Hemos hecho más de ocho veranos en Carlos Paz. ¿Más de ocho? Muchos veranos. Es verdad. Por lo menos ocho. Yo he pasado una Navidad o un año nuevo con vos y tu familia en Córdoba. Sí, estuvimos, sí. Yo he hecho de todo también. ¿Vos cambiaste tanto? ¿Vos estás más o menos? Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Sigo con el mismo estilista de Serporesta. Ah, es por eso. Ángel es el hermano menor. ¿Vos eras Andrea Esteve? Yo era Andrea Esteve. ¿Y yo quién era? ¿Yo quién era? No sé, vos ya eras miope. ¿Vos con ese peinado? Porque usabas anteojos hace diez años, ya usabas anteojos. A mí me gustaba hacerme mucho peinado si no tengo ningún problema. Pero ahora se ve que me agarró más con la... Pero escuchá, ¿y la trataste de torta a... ¿A quién? ¿Yo? ¿Hacía algo? No, una fantasía. Una fantasía, una fantasía. Y le vamos a mandar un beso enorme a Nazarena Vélez, que fue, ahí veíamos al principio del tape, nuestra madrina. Porque ella fue la que en una primera instancia, en esos primeros programas, vino invitada al programa, nos tiró las cartas y nos preparó lo mejor. Aparte, no teníamos nada preparado en el sentido que encontramos un cart... ¿Cómo se llama? Un juego de cartas. Fue en el momento, una cosa espontánea. En el momento, salió espontáneo, claro, exactamente. Y ella empezó a decir, no se va a llamar más bien de verano. O sea, no nos quedábamos... Hablábamos... Hablábamos... Decíamos, esta chica está loca. Está loca. Ah, sí. No, no la prejuzgamos. Hablaba de un romance, que después se confirmó, porque fue el tuyo con Ángel. Es eso. En el tiempo se confirmó, porque nunca... Están casados hoy. Sí, sí. Están casados. Andrea se le tiró encima, Ángel ya no sabía cómo y bueno, un día... ¿Se fueron a pasar juntos un fin de semana o no? Claro. Ah, vienen de pasar juntos el fin de semana encima, ¿viste? Sí, sí, sí. Diez años después, date cuenta, Nazarena tenía razón. ¿Pero sabés cuál fue el problema? ¿Qué? ¿Qué? No quiso dormir conmigo. No, no, no tiene otra cama, solo ya no me soporta más. Para, chicas, quiero preguntarles algo, digo, es el programa, es verdad que lo que se dijo que era un programa de tres meses, un programa de verano. Sí, un programa de verano. Entre yo, ya sobre el final. Claro, que hablabas específicamente sobre... Del bailando. Del bailando. Del bailando. Y luego, bueno, terminó ese ciclo y la producción, ¿no? Este, decidió, bueno, la productora, Carlos Ben, con... El canal. Con Carlos Obregón, con... Este, con Pombo, Alejandro Pombo, en fin, y otros productores, decidieron hacer un programa de verano. Y yo, ¿qué hacemos? Claro. A mí me gusta, dice Obregón, a mí me gusta el periodista que está con la canosa. Que era... Que era Ángel Ebrito en ese momento y, claro, que era panelista. Nosotras quedábamos con la de la palmera. Nosotras nos amotinamos ahí, eran los estudios de Esparza, le mandamos un beso a toda la gente de Esparza, que también ha sido tan buena y tan generosa con todos nosotros. Se la haciendosa una vez. Nos quedamos ahí y no nos podían sacar del estudio y dijeron, bueno. Nunca habíamos trabajado juntas los tres, nos cruzábamos en la vida. Yo, dos meses con Andrea y a Ángel lo conocía de pasillos. Claro, nosotros no eran amigos de antes. No. Es más, yo me cruzaba con Ángel en Radio del Plata y casi no nos saludábamos. Ah, y porque, viste, yo tampoco. ¿Por qué? Porque nunca le dije... Claro, porque al principio era como... Yo le tenía un poco de miedo, porque viste que él tenía cara de serio, recién lo conoces, no te larga una sonrisa ni loco. Le decís, este, viste, no sé, cómo le voy a caer. Claro. Y después se fue dando y se fue... ¿Y salió? Se fue armando y, mirá, 10 años, querido. Bueno, la semana pasada creo que fue que Ángel les puso un tuit muy lindo a ustedes dos que dijo que este programa, después de 10 años, le dio dos hermanas. Dos hermanas. Es súper lindo para ustedes, digo. Sí, obviamente. Sí. Nosotros... Nosotros... Bueno, y... Dijeron que no iban a llorar las dos. No, 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 hay que llorar por estas cosas. Las cosas tienen fin y vienen nuevos comienzos, viste, esto como la muerte y el nacimiento. Es verdad, o sea, no, la vida misma es así. Bueno, ahí recordamos un poco de todo, pero tenemos, obviamente, momentos, momentos televisivos que van a quedar retratados para siempre, porque viste que ahora el material queda registrado. Es lo que más me preocupa. Bueno, empecé a preocuparte. Y este momento que viene está buenísimo. ¿Por qué este momento que viene ahora? Yo estaba. ¿Vos estabas? Yo era parte de BDD. Vos eras parte de BDD, claro. Mirá que hay momentos tuyos también, así que no cancherés mucho. Tranquilito. Claro, y además te mejoró la plata. A vos también te mejoró la plata. Porque ese saquito no habla castellano, habla English. ¿Inglesa? Claro. Sí, y Sandra se hace el loco y anda viajando por el mundo. Bueno, algunos recuerdos, entonces, decíamos, hubo un momento televisivo. Bueno, esta mujer ha sido muy polémica siempre. Vos no la podías ni ver. Vos tampoco. Pero vos más. Porque ese día, ese día ella iba a estar en un móvil, pero pidió así, como que no quiere la cosa, dijo, yo hago el móvil, pero lo hago solo con Ángel. No quiero que estas dos participen, que estas dos me pregunten nada. La guada y la otra. Y nosotras que estábamos con la vena casi, que no podíamos más, dijimos, ah, sí, bueno. Toma, y mirá lo que pasó. Fue el día que Viviana Canosa dijo, voy a hablar en BDB, mirá. Sé que no me quieren mucho, pero yo las quiero a las chicas. No, estás equivocada, estás equivocada. No, no, estás equivocada. La próxima peleamos el dedo. No, no, estás equivocada. Hablo yo, Andrea Tahuada. ¿Cómo te va? Te felicito por el tema del embarazo, pero la verdad que me dejas bastante que desear como periodista por no dejarnos preguntarte. Te mando un beso enorme de mi parte. Bueno, seguimos con los que vamos. Te mando un beso enorme y te juro que no es mala voluntad. La verdad es que estoy en un momento de mi vida en el que no tengo ganas de discutir. Quería hacer un móvil. Yo siempre fui muy respetuosa con vos, Viviana, y siempre te defendí. Yo siempre fui muy respetuosa. Y si vos escuchás BDB, siempre dije que el canal no te cuidaba. Nada más. Bueno, lo aclaramos en vivo la próxima. Escuché bien, pero igual nada, agradezco lo que está diciendo que no se vive. Siempre fui muy respetuosa con vos y quizás siempre te defendió. Todo bien, chicas. O sea, de hecho, cuando vaya al piso, que seguramente iré algún día con mi beba. Ese día voy a faltar. ¿Cómo estoy? Bueno, está enojada, Andrea. Sí, la verdad que no. Andrea Tahuada. Comparto. Tendrá más tiempo para preguntar la otra. Y si falta la otra, tendrá más tiempo a hablar. ¿Vos vas a faltar? La otra soy yo. Ay, la otra era yo. Era yo la otra y veníamos. ¿Vesas veces que la invitamos? Me quedó ese de la otra. Por la producción, por el mismo Ángel de Grito. Había prometido que venía. Se bajaba a último momento. Venía a presentar el libro. Venía a contarnos de su vida. De su... Bueno, cuando viajó a Haití también. Le agarraba como ataques de pan. No sé, como un ataque de pan. Yo la propuse cuando fue la gestión de ustedes. Ajá. ¿Para qué? Para que viniera. Ah, pero no quiso. Me dijeron, pero no fuiste este tan loco. No, no quiso. No vino antes para ir a conocer. Pampito, ¿vos estabas ese día en el móvil ahí? No recordaba. No, yo lo que... A mí yo no sabía nada que nadie podía preguntar. Yo de hecho... Ah, ¿vos lo sabías? Yo no lo sabía. Y yo le hice un par de preguntas. ¿Vos tampoco podías preguntar? Yo tampoco podía preguntar, pero yo como no lo sabía, yo sí le hice un par de preguntas. Y ella buena onda. Cuando vamos a un corte le digo, pero yo no sabía que no podíamos preguntar. No, 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 no. Solamente ellas dos porque siempre metían mala onda. ¡Ah! ¡Ay, atrevida! O sea, yo sí estaba autorizado para preguntarle. Bueno, ese móvil le trajo mala suerte porque después de ese día... Sí, estaba en la rural. Bueno, en ese móvil estaba... ¿Estaba? En la rural. ¿Cuándo? En la feria de turismo, ¿hacer? ¿Ayer? Ah, ¿ayer? Ahora igual es otra, Viviana. En la entrada yo salí. Ah, vos estabas... Estuviste desde este fin de semana acá en Buenos Aires. Y estabas justo a entrar Viviana acá. Igual hoy está cambiada Viviana. No, hay que decir la verdad. No es la misma que ese día en el móvil, un poquito más soberbia, más canchera, más arrogante, más todo. Ahora después que fue mamá, conoció a su marido, escribió un libro. Y más, está más tranquila. Ese día estaba con el pie... Sí, que se había deslizado. Estaba con el pie en alto porque estaba deslizada. Después de esto la echaron, chicos. Después de eso no la dejaron... Después de este móvil no la dejaron entrar a Canal 9. Aparte recordemos que, bueno, como ella había pedido no hablar con nosotras, cuando yo salto un poquito enojada... Se vio. Porque ella nos... Sí. Ese día no voy a venir. Ay, les quiero mandar saludos. ¿Quién nos manda saludos? No dejaste ni hablar. No quiero que se haga. Bueno, se puede deslamar y viene acá no se tiene hoy, mañana para deslamar y... Te vi brotada. No, ahora, si quieren llamar porque necesitamos mimos y queremos saludos, si quieren llamar... Que nos llame Vivi. Claro, me encantaría. Pará. No, no, no. Sí. Todos los famosos que se quieran... No llaman. No llaman a nadie, te digo. Que se quieran darnos el pésame. Famosos y no famosos. El pésame, nos vienen a dar el pésame. ¿Te gusta eso? Sí, a mis amigos. Sí. Mi familia. Claro. También. ¿Nunca pensaste que el día que te mueras ¿quién va a ir a tu velatorio? Primero no quiero el velatorio, pero bueno, vamos a jugar. Ah, ¿vas directo a la cremación? Sí, sí. Qué aburrida. Pero, pero, ¿por qué? Sí, sí, que te llora. A mí que me llora. Bueno, vamos a jugar. Yo siempre decí, uno fantasía, ¿quién estará? ¿No? ¿Quién estará? ¿Quién estará? No repitas eso. Bueno. Ángel va a venir, ¿no? Al velatorio. No sé, vos lo invitaste. No sé, para mí no. ¿Vos lo invitaste? Os mando una corona. Vos avisale. Vos avisale. No, mira, acá los chicos dicen que no. Los cámaras dicen que no. Pará, no, porque encima me debe, como tantos años, digo, tiene un velatorio como tipo de los reyes. Dos días de velatorio. Es fiesta. Hoy y mañana, dos días de velatorio. Es como los reyes. Es como los gitanos, dicen. Los gitanos también hacen eso. ¿Los gitanos hacen velorios así, extensos? No sé. Yo sabía que hacen casamientos extensos. No, no. Bueno, hubo otro. Un momento con humor, obviamente. Obvio, obvio. Pero hubo tantos momentos. Hay un momento en que realmente lo tuyo fue, yo no sabía cómo salirme de la pantalla. ¿Hablas de mí? Sí. Porque la verdad, te lo digo ahora, Mariana, me diste vergüenza ajena. No, más que el peor de lo que hiciste, vos recién. Peor de lo que vos hiciste con Viviana Canosa, que saltaste a la yugular. Lo que vamos a ver ahora es algo tremendo que hizo Mariana Bray. Qué poca memoria. Y Ángel no estaba en el piso, sino que estaba con la invitada. Y Ángel creo que... O sea, nosotros estábamos al frente haciendo esto. Haciendo esto y Ángel en otro lado con una invitada. Vamos a ver el momento. Mariana Bray, Flor Peña. No puedo dar placa, yo me siento gorda. Pero bueno, lo que vos te pusiste en la cola, ya se lo puso en la cara. Pero vos tenés un lomazo. ¿Cómo le vas a envidiar el lomo a Florencia Peña? Andrea, no te... Por favor, ¿eh? Este... No. De movida tiene... Tiene 10 años menos de movida. Eso tiene. Está con nosotros. A ver. Aviso dijo lo que ella se puso en el c***, pero a Florencia se lo puso. Yo lo dije, Mariana. Yo lo dije, lo dije, lo dije. Lo dije yo, Mariana. Ope, chicos, no. Hacer un móvil para que arranque así es el pedo, Ángel. Eh, pará. Ya te vas a retirar. Vas a hacer lo mismo que el desayuno americano. Aguantá un poquito. O sea, ya estamos en un... No peleemos, no peleemos, chicos. No, pero no, no da, no da. No da a escuchar lo que va. Ya se puso en el c***, pero a Florencia se lo puso en la cara un poco de respeto. Tengo 30 años haciendo lo que hago, no da. Bueno, con toda la onda. No, esperá. No, esperá, esperá, Flor. No da lo que dijo. Con toda la... No, no da, no da. Primero porque no lo conoces y estás diciendo... No, no da, no da. No, no, yo no... Obviamente que igual para decir lo que dije no necesito conocerte. Digo por lo que veo, por lo que... Digamos, por lo que físicamente veo. Yo sé que vos desmentís que no tenés nada hecho. Tremendo, tremendo. No, no, lo que te pusiste en el... Mala. Qué mala la p***. Yo no entiendo... Voy a decir, ahora, no entiendo cómo me perdonó Florencia Peña, pero nosotros nos arreglamos después de esto, por supuesto. Sí, pasó un tiempo. Nos encontramos en un Martín Fierro. Ella después tuvo intenciones de arreglar. Si me acuerdo, me invitó por intermedio de Ángel a ver una obra de teatro que estaba haciendo en el teatro La Plaza. Yo ofendida, le dije, no voy. Y encima estaba ofendida. Pero bueno. Sí, recuerdo. Estaba súper ofendida porque lo que no me había gustado en ese momento de Florencia, que para mí el tema había terminado ahí, porque yo le pedí disculpas después de que le dije una burrada. Y ella siguió dando vueltas y... Claro, como ella era súper famosa. Yo no me da ni para arrancar. Y yo pensé que Ángel estaba incómodo por lo que hiciste. Yo no ese día, no sabés lo que fue. Yo pensé que te despedían. Lo llamé por teléfono. Bueno, tampoco para tanto, pero lo llamé por teléfono a Ángel. Vos habías querido que me despidan. Le pedí, le pedí... Ella quería que me despidan. No, lo llamé por teléfono a Ángel, le pedí disculpas porque sentí que había, no sé, arrebatado un momento que era del conductor, que era él, que no estaba en el piso. Bueno, fue todo. Nunca se enojó Ángel. Me pregunta acá la producción. No, Ángel no se enojó. No, no se enojó. No, no se enojó toda la situación porque el que estaba poniéndole la cara a Florencia era él. Pero, bueno, el tema quedó ahí cerrado. Yo creo que Ángel lo disfrutó también. Y un poquito la malala disfruta. Pero yo estaba en pleno, quiero, no me voy a, a ver, no me quiero excusar con esto. Yo estaba en pleno puerperio. Me tienen harta. Basta, no es así. Te invito a que transciendas. Qué madre la que terminó desde el postparto. No sabés lo que es el hormonazo desde el postparto. Mariana, no, porque todo se incrementó. No, malísima. Pero ¿qué te decía la gente? ¿Viste que cuando pasan estas cosas? No, la gente no quería venir de casa a invitar. No, no, después de eso digo, ¿qué te decía la gente? ¿Viste que bien estuviste? Y de todo, de desubicada, que bien que estuviste. La mayoría me decían que bien que estuviste. Claro. ¿Qué año fue eso? Había Twitter, Facebook, todo. Sí, creo que sí. Recién empezaba, recién empezaba. ¿2011, 2012? No, yo había sido mamá, 2012 fue esto. ¿2012? Principio del 2012. Ah, ok. Sí, principio del 2012 yo en pleno explotada. Un hormonazo total. Era para la apertura de un bailando, el día de la foto de un bailando. Y además en la gran vuelta de... Claro, sería marzo, abril. La gran vuelta de Peña a Canal 13, ¿no? Claro, con todo lo político. Sí, todo lo político. Había sido como, digamos, el... La seguíamos nosotros, ¿de acuerdo? Sí. Ah, vos, ¿qué? Porque yo era con esta, la seguíamos siempre. Y en un momento también después se pelea con Ángel. Claro. Y Ángel... ¿Por qué razón no te cortaron? No me acuerdo. Y Ángel me mandaba a perseguirle. Y yo la seguía por los pasillos del canal. Porque te acordás que después de ese bailando, hace Dale la Tarde. Sí. Entonces era un escándalo atrás del otro en Dale la Tarde. Así que todos los días acá en la puerta del canal la perseguíamos. No, pero ella después fue generosa con nosotros. Vino al programa de invitada. Pasó un tiempo, ¿no? No sé, un año, dos años. Vino de invitada en la gestión de Ángel. Que ahí tuvimos como un ida y vuelta, pero copado. Y después vino ya amigas, éramos amigas, cuando vino de invitada con Luis Bremer. Porque con Luis tienen una relación, han trabajado en la radio y demás en la gestión de Luis Bremer. Así que, por suerte, viste que está bueno mostrar esto porque uno después se arregló. Claro. No mostremos estas peleas que son infinitas, que no te arreglas nunca más. Esas no las mostremos. Y aparte son divertidas. No me llamó Viviana, ¿eh? ¿Vos? ¿Y Ernestina te llamó? Porque vos también. Yo me arreglé con Flor Peña. No, yo me arreglé. ¿Ah, vos también? Sí, me arreglé. Después vino Alam, a las horas de mañana, creo que después también acá. Buena onda. Ella vino, vino al piso. No te voy a preguntar porque si me decís que no, lo voy a presentar igual. Tenemos el tape para recordar el día que Andrea Taboada le dijo necia en la cara a Ernestina Páez. Ah, pero Taboada es así, siempre quiere decir algo. No, no, no. Estoy relatando. Ernestina, estoy relatando los hechos. Yo te estoy diciendo qué mirada diferente puede haber sobre el mismo hecho. Pero no, Nazarena, no estoy diciendo. No, Ernestina. Vamos, Orbi. Nazarena. Escuchamos segundos. Sí, yo te escucho. Lo desvincula. Con lo cual puede haber dicho una mentira tanto como algo que no debiera. Es que no escuchaste a Nazarena, Ernestina. No dijo que era mentira. Sí, la escuché. Pero no dijo que era mentira. Tampoco dijo que era verdad. Dijo que lo que contó. No, no lo desmintió. No lo desmintió, Ernestina. Tampoco lo afirmó. Simplemente dijo que no debería haber dicho esta cosa. Pero, Ernestina, vos sos periodista como yo. Si no fue... Exacto. Pero, perdón. 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 Si no, no. Voy a hablar. De aburre. De aburre. No me guío por una sola fuente. Pero dejame terminar. Yo solo me guío por una sola fuente. Pero Nazarena es la productora del espectáculo. Es la productora en la que toma... Perdón. Ella no está en caballines. Es la que toma determinaciones. Si ella no lo desm... No tiene nada que ver. No, pero vos te agarrás de... No lo desmiente. Pero hay una realidad. Ella hace el móvil y dice lo que dice y desvincula a una persona. Ella hace el móvil apoyando a Luisa Culioc. No, me caliento porque... Parece Siliana Calabro con la capelina y a la... No, no, no. ¿Sabes por qué me caliento? ¿Y esto por qué? Porque amo debatir sobre periodismo. Y me parece genial llegar a una conclusión. Pero no me gusta que se dé por hecho simplemente un chisme como una fuente real. Porque no sabemos cuándo fue eso. Y no, Ernestina. Ernestina, a vos te encanta debatir sobre periodismo. A mí también me gusta. Me gusta debatir sobre periodismo. Bueno, estás dando por cierto algo porque echaron a alguien. Pero a ver, a ver, Ernestina, no seas necia. Escuchá. No, no, no. No seas maleducada. No, no, no. No seas maleducada. A ver, para Ernestina. No seas maleducada. No, yo dije necia. Nunca te falta el respeto. No, no te estoy, pero vos te estás faltando el respeto. No seas maleducada. No. Sí, decirle necia a una persona es maleducada. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, no es una mala palabra necia. O sea, vemos todo esto porque la gente está opinando sobre el material vintage. Porque esto es material vintage. Ah, claro. Es verdad. Ahora, ese día estabas vos. Estaba yo. Qué difícil el móvil. Te sacaba el micrófono. Ay, está un grupo. Andrea siempre haces lo mismo. Yo sabía que esto iba a pasar un día. El espíritu de Ernestina Pais. No, yo sabía que esto iba a pasar un día. Todos los días le decimos a Andrea, o Juan Andrea se va a caer la silla, o Juan Andrea se va a caer la silla, o Juan Andrea se va a caer la silla, o no. Perdón, ¿la silla se la lleva una cada una? No, las dos son mías. No, 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 son mías. No, me regalo una ley. No es que la silla es el celular, me preocupa. Igual te la pago la silla, si querés. No. Bueno, retomemos tema Ernestina Pais. Ese día, en Carlos Paz, había una ola de calor. O sea, hacía unos 42 grados cuando estábamos haciendo el móvil. Entonces, ya era. Encima la fui a buscar, Ernestina. Ella estaba asada. Claro, la fui a buscar en mi auto, que el aire andaba ahí también. Pero vos decís que le pegó el calorazo y por eso saltó así. Puede ser, me parece que tuvo que ver. Venía con el hijo, Ernestina, que le venía hablando mucho el hijo. Claro, yo la agarré. Claro, fue que se juntaron varias cosas para terminar en esa explosión. Ahora, cuando hubo un corte, creo que hubo un corte en el momento de un corte. Sí, porque fue como 40 minutos. ¿Eso fue antes o después de la lavandina? No, eso fue después de la lavandina. No, después de la lavandina. Antes del polaco, es verdad. Antes del bailando. Sí, tuvieron un... Touch and go. Antes del bailando y después de la lavandina. Me quedé pensando que en esa época era... Ahora ya también, ya pasó, vos te amigaste con Ernestina. Sí, está todo bien. Que en ese momento vos estabas enfrentada a Ernestina y yo había tenido un ida y vuelta con la negra Bernasi. ¿Se acuerdan? Que ella de su vez es una enemiga, no se puede ni ver. Yo no había un móvil de la negra Bernasi. Entonces, era como nosotras, que siempre nos gustó separarnos con Andrea. Viste que ella si es de River, yo soy de Boca. Si a ella le gusta la hamburguesa, yo te como pescado. Me contradice tú. La que tiene razón soy yo. Hasta en eso, hasta en eso... Hasta en eso estaban... Estábamos enfrentadas porque yo después no me acuerdo ni por qué motivo me había agarrado con la negra Bernasi. No, yo me acuerdo un móvil que fuimos a hacer a la rock and pop. Estaba la negra todavía en la rock and pop, estaba Ángel y fuimos a hacer un móvil. Y no me acuerdo, hubo un cruce raro con vos y la... Algo que no le había gustado mi peinado. ¿Por qué le preguntaste por el Cristina? Puede ser, y me criticó el peinado. Ah, también te criticó. Yo eso no me olvido. ¿Qué tenías puesto? ¿Qué te habías hecho? No sé, un peinadito que me hizo Lucho Castro, Luciano Castro. No le había gustado. El nombre de Luciano Castro, que es mi peluquero, coincidía con el del ex novio. Bueno, eh... Espera, no querés... Es cortito, eh. Cortito. Nahue, vos lo padeciste ese móvil. Y sí, claro, porque después le tuve que llevar 20 kilómetros a Ernestina Páez. Y seguía con el tema. Seguía, yo ya había como cambiado el chip, la estadía, el programa. Y seguía, ¿sabes cómo me dice esta barbaridad? Nunca más un móvil, papá, encima con el calor que hace. El calor, el calor. Sí, sí, quedó muy enojada. Quedó muy enojada. Y vos le dijiste necia también, a vos sola, si te ocurre decir. Sí, porque... Aparte, primero que no es una mala palabra, sino que ella estaba discutiendo sobre algo que... Ella no podía, ni siquiera podía sostenerlo, sigo sostiendo lo mismo. No, es bueno, ¿quiere debatir el periodismo o debatamos? Pero ya te amigaste, no te pelees de huevo. Sí, ya está, no me voy a pelear. Bueno, hablábamos recién, les contaba, no, les decíamos que con Andrea tuvimos gran momentos de River Boca. Me encantaba, eso me encantaba. Sí, sí, fueron tensos, fueron tensos. Y hubo muchos momentos televisivos en los que ella opinaba de una cosa y yo para llevarle la contra opinaba de otra. Y así viceversa... Y Ángel no oficiaba de media hora. No, Ángel decía, mátense. Vamos a ver esos momentos. Me parece que aquí hay un, si podemos llamar un responsable, tiene que ver con Nicolás Cabré. O sea, la chiquita no tiene nada que ver. ¿Qué responsabilidad siempre da Nicolás Cabré? No entiendo eso. ¿Vos le decís y te pregunto? Siempre le dirás los datos a Cabré. A ver si entendés. ¿Cómo desayunaste hoy? ¿Cómo desayunaste hoy, Mariana? Lo que sí seguramente nunca vamos a empezar igual. Nunca vamos a empezar igual. A veces pensamos igual. Porque tenemos otro eje. Bueno, eso tenía que hablar. Pero a veces pensamos igual. No es el caso. No pueden contar a todos qué eje tiene cada uno. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cosa? Sí, podemos entrar en sus chándalas. Bueno, me imagino que ya a esta altura ya sabés cuál es. Que vos odiás a Trolli y ella a la banca. Me imagino que a esta altura. Que ella odia a Cabré y que yo a la banca. Castellano, castellano. Bray tiene otro perfil que el mío. O sea, vos querés decir que yo doy más Trolli que vos. Se odian y yo no me enteré. Ay, no. No, no. Según Andrea, en vez de odio, ella le llama eje distinto. Le llamo, está todo mal. Esa es la diferencia. Se sobreentiende. Está claro cuál es el eje. Está claro que vos es el eje y fue el otro eje. No, pero vos pensás cuál es. Decir las cosas con su nombre. No, es que vos pensás que la gente quiere creer las palabras fáciles. ¿Veniste con muchos casados, Andrés? Con ninguno. Con todos. No, 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 no. Dijo Mariana. Chica, yo las escucho. Ustedes comparten camiones. ¿Qué ahora qué son? El Luis Edelfino, Corzos. ¿No es ninguno? No, no. ¿Cómo? El licenciado Rolón. Mirá, acá Mariana Bray dice que hay casados. No, no, que revise bien. No, no rotundo dice. No. ¿Vos revisaste? A mí no me preguntó. A mí no me preguntaste. ¿Vos revisaste? ¿Los de ella o los tuyos? No, los de ella. ¿Vos revisaste? Ah, pero a mí no me lo preguntaste. ¿Vos sabés que hubo un casado? No, sí. ¡Oh! ¡Qué fresca! Bueno, no. Una vez. Una vez. Me enamoré de un hombre casado. Una vez. Yo no dije que no te quería. No me consideres dentro de tus amistades o de la gente que vos podés apreciar. Yo pienso todo lo contrario de vos. Y te quiero decir que tengo muy presente nuestro... No voy a decir veraneo porque fueron tal vez... Es la prehistoria, Mariana. Moda risata. Yo armaste un poco. Ya fue de la tarde. Cuando íbamos juntas al arroyo... En serio, lo estoy diciendo en serio. Porque vos fuiste de garrón, Mariana. Fuiste de garrón. Le garroñaste el departamento a la Barbie. No la plaza. No la plaza. La Barbie íbamos juntas. Le corre la peluca para que no la tape. Parezco un fiaca, Cátira. Yo no tengo la culpa de no poder compartir con vos tortas de chocolate. Entiendo ahora más que nunca que la distancia que tengo con la Barbie tiene que ver concretamente con vos. Me aburro. Sí, me aburro. Esto me aburro. Yo no quiero ofender a nadie, así que voy a estar muy tralaca. Porque estoy reconstruyendo una amistad con Mariana Veray en este momento. Me parece muy bien. ¿Querés que te saquen la peluca? Márate. Te tiro agua en la cara y se va todo. Lo sé. Se las inseguridades de Andrea me impiden a mí tener un vínculo con la Barbie. ¿Y te das cuenta? Para actriz prestigiosa todavía no estamos riendo todos. Actriz prestigiosa. Bueno, para un poco. Norma Leandro, Mercedes Morán, Inés Esteves. Igual yo creo que estar en el Teatro San Martín, más allá del nivel actoral que pueda tener Juana o no, a algunos les gustará, a otros no. Estar en el Teatro San Martín te pone en un lugar de prestigio. Hace tres días que está. Está bien. Bueno, pero llegó al Teatro San Martín con una obra. Es una actriz en formación. Hay mucha gente que pasó por el teatro y por el centro cultural. No tiene nada que ver el prestigio con la trayectoria. Pero hay muchas, me parece. Porque está en el Teatro San Martín, para mí te ponen un lugar de prestigio. Pero a ver, si mañana el mago sin día te da al Teatro San Martín. ¿Y no puede hacer un perreo por eso? ¿No puede hacer un perreo? ¿Yo dije vos estás haciendo vueltas en impulsos? No, no, no. Te estoy diciendo. No, no, no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora, pero podemos volver, podemos dejar de lado el San Martín un minuto. Hablemos del perreo porque no se entiende. ¿Cuál es el problema del perreo? Me das vuelta a las cosas. No, no te doy vuelta a las cosas, Mariana. Estamos conviviendo. Pero por eso te digo. Y no estoy en impulsos. No me chicanés. No me chicanés. No me chicanés. Éramos. Estaba diciendo yo que entre Andrea y yo éramos las seis angelitas de ahora. Éramos como, éramos, había tres en cada lugar. Era como, qué poca. Yo siempre dije que se odiaron. Siempre dije que se odiaron. No, pero te digo la verdad. Yo me había olvidado de esto, Mariana. Yo también me había olvidado que me dijiste un montón de cosas en la cara que ahora las vamos a charlar. Ahora las vamos a charlar. Le garroneaste el departamento a la Barbie yendo a Carlos Par. Pero que vos decías que ella le llenaba la cabeza a la Barbie. Yo paraba en un hotel en esa época. ¿Y cómo? Ella le llenaba la cabeza a la Barbie para dejarla de vos. Sí, ella no dejaba que la Barbie sea mi amiga porque es muy celosa. No, pero ay, cuánta influencia tengo sobre la Barbie. Para no hacerla sentir mal a Andrea, entonces no se acercaba mucho a mi porque tenía amigos que... Le dijiste algo a la Barbie terrible. Cuánto poder, ¿eh? Le dijiste, yo no tengo la culpa de no poder compartir con vos una torta de chocolate. Sí. Yo la veo como que... Mira, eso es una hermandad tremenda. Pero bueno, me salió espontáneamente. Se ve que... Ahora la Barbie está de ahí. Es que a la Barbie le gustan las tortas. ¿Vieron? Es la mitad la Barbie ahora. Sí. No. Pero chicos, pasaron muchos años. Pero se... Es horrible. Se esmeró. Pero está bien. Es como si dijeras a un diabético. No. 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 ¿Vos sos diabética? No, 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 no. Basta, basta. No, no, porque nunca lo supe. No, no, no. No, 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 no. No se ponían de acuerdo ni con el color de pelo, ¿no? Nada, ¿viste? Estaba muy observador, muy observador. Claro, yo en esa época estaba morocha y ella era rubia. ¿Te habías iluminado? ¿Qué pasó? Sí, me había agarrado como un... La primera vez que compartimos solamente el look, creo que cuando estábamos de Flecky. Ay, qué horror. Esos tapes ya pedí que por favor no nos pasen. Y los del eje, porque no entendí los del eje, que tenían ejes distintos. Ay, tenemos diferentes ejes, decía Andrea. ¿Cuáles eran los ejes? No sé. ¿Y ejes? Nunca supo explicarlo. ¿Pero siguen teniendo ejes distintos? No, era tanto, no. Más o menos. Más o menos. Sigue la inquieta. Sí, yo para llevarle la contra. Oiga la... Claro. ¿Quién las unió? ¿Qué no las unió? La desgracia. No, no. ¿Qué no las unió? No. Esto es como el caso Pampita Nicole. Yo soy Pampita. Está bien, ella es Pampita porque la más mala. Yo soy Nicole. Soy la que quiero conciliar, la que quiero... Estamos más adultas, tenemos otras experiencias en la vida. No ganamos la misma gallita, pero bueno. No, eso no. Tenemos, bueno, ya tenemos como nuestro pequeño lugar. Es verdad. ¿No? Es verdad. Pero bueno. Ya no nos codiamos más. No. ¿Eh? Claro. Ya nos codiábamos. ¿Quién quiere salir al lado de Ángel? Claro. Ella siempre, ella siempre se le tiró de cabeza. Lo que pasa es que yo, Andrea, lamento decirte que tengo una mala noticia para darte. Yo la veo muy cerca... Estoy hablando pavadas, ¿eh? Pero la veo muy cerca a Bray, cada vez más cerca del AM, de los Ángeles de la mañana. Pero si estoy yendo. Y eso está muy bien. Estoy yendo, voy. Y yo cada vez más cerca de... No, formo parte del equipo, pero es momentáneo. Es porque ahora está... ¿Quién no está? Nequi. No está Nequi porque está de viaje exactamente una semana. ¿Quién estaría teniendo ahí todos los días a Bray? Sí, obvio. Decirlo más convencida. Sí, obvio. Decirlo más convencido. Que se cumpla tu deseo. Plantealo como un deseo al universo. No, y además es trabajo para todos, me parece muy bien. Pero podría estar detrás de cámara, tranquila. Sí. A los móviles, a los móviles. A los móviles. Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a un corte y... Porque hay que hacer los chivos, por supuesto. Tenemos chivos todavía. Hasta el día de mañana. ¿Penete? ¿Penete? ¿Cómo todavía, Marina? Sí. Bueno, hay programas que terminan sin chivos, te digo. Sí. Bueno, pueden llamar si nos quieren saludar, ¿eh? Me pueden llamar. ¿Nadie te quiere llamar? ¿No me llamaron? ¿Nadie te escribió? Ni Ángel te llama. Ni Ángel, nadie, nadie. Ángel ya está en la cinta, en el gimnasio. Tremendo. Ahí está. Bueno, te quedaste sin dinero, anda Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus efectos. Cabildo 2114, casi juramento. Escuchalo a Chiche. Este es el mejor momento para vender oro, alajas, relojes, relojes de marca, relojes antiguos, lo que tengas para vender en materia de joyería. Este es el momento, porque vas a obtener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en Cabildo 2114. No te olvides, ¿eh? Te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus efectos. Cabildo 2114, casi juramento. Anda a Cabildo 2114 de parte de BDB, pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más. Si vas a vender tus objetos de valor, no te olvides de nombrar BDB. Gracias a la gente de Cabildo 2114 que siempre nos ha acompañado aquí en el programa. Tiendas Belgrano presenta la nueva colección Primavera-Verano 2018. Van a encontrar conjuntos de blazers, pantalones, camperas de verano, jeans exclusivos, camisolas, remeras en telas italianas. Y ya recibieron la colección de trajes, ¿eh? Trajes de baños y bikinis que son alucinantes, no te los pierdas. También hay ropa de fiesta, muy pero muy elegante. Todo en talles del 42 al 60. Para ellos todas las prendas en las mejores marcas. Hay cuentas personales muy fáciles y tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano a pocas cuadras cruzando la avenida General Paz en el centro comercial de San Martín. Para nuestros amigos del interior, visite la página que es www.tiendasbelgrano.com. Allí haga su compra por internet con envíos a todo el país. Nombrando BDB, hay una promoción de campera de verano en microfibra en solo 12 pagos de 90 pesos. Tiendas Belgrano en Peatonal Belgrano, 3358 San Martín. Bueno, nos vamos a ir a un corte y en el próximo lo que tenemos más momentos. Sí, ya tengo llamados. Para recordar lo que fueron estos 10 años de BDB. Sí, mi mamá me llamó. Muy bien. ¿Algún vecino? Sí, por supuesto. No, no, esto es de verdad. Si quieren llamarnos para saludarlos, igualmente vamos a tener algunas comunicaciones, telefones, casas especiales. No pongan música triste, ni piano, ni nada, porque me voy. Hay que irse arriba, contento. Pampito, ¿estás? No, estaba viendo la foto que encontré. A ver. Vieja, mirala. Qué linda. A ver. Ah, vintage, revintas. Acá también. Yo todo me acuerdo cuando estaba en Puerperio. Mira, esto era recién, este programa yo vine, no sé si lo vamos a poder ver. Este programa yo me acuerdo, yo había sido mamá hacía muy poquitito y ahí está. Y yo había venido, ahí lo vemos, vine de visita ese día. De visita. De visita, creo que Luca tendría, no sé si no lo había traído atrás de cámara. Tenía dos meses, era muy chiquitito. Porque era un festejo de no sé cuántos programas. Y por eso vine, por el festejo de los programas vine ese día, participé del programa, después me fui porque volví cuando Luca ya. Era un poquito más grande, por supuesto. Vamos a un corte, ya volvemos. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero destinarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus olas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvide esta belleza. En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo. Perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de la avanzada. Te presentamos Membracel, el único opósito de colágeno ideal para quemaduras, escaras, úlceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información visita www.membracel.com.ar Y recorda, donde falta piel, Membracel es la piel. Muchísimas gracias a toda la gente que está mandándonos mensajes a nuestra cuenta de Twitter, también a las personales, al Instagram. Muy buena onda, Coco Fernández, gerente de programación del canal, acaba de tuitear también. Le mandamos un beso, bueno, a toda la gente del canal, por supuesto, a Coco, a Sebastián. Mañana nos vamos a despedir con bombos y platillos, con todos. Va a dar champagne, ¿no? ¿Mañana, Marce? ¿Marcelita? ¿Cómo le prometiste sushi y nunca apareció? ¿Mañana puede haber sushi o no? ¿Vas a traer sushi? Dale, André, el último programa. Mañana, trae sushi para todos. Dale. Mañana trae sushi. Bueno, no le digas así como lo loco. Mirá que mañana te mando al fin. Mirá, es una cosa. Vos también tuviste tu historia acá. Bueno, vos naciste acá. Yo nací acá, sí. Vos naciste acá. Prácticamente, ¿no? Con Lucho fue, digamos, tuviste tu experiencia detrás de cámara. Claro. Yo siempre lo jodía a Ángel, lo cruzaba en los pasillos, y a Mariano, porque yo estaba en la isla de edición de al lado, entonces siempre lo cruzaba a Ángel y le decía, Ángel, ¿cuándo me vas a probar para cronista? ¿Cuándo me vas a probar? Y mirá. ¿Porque Lucho no te daba la oportunidad? Siempre pasa eso. Pero Ángel me dio la oportunidad. Siempre pasa eso, viste, que en el mundo de uno va caminando y algunos no confían en uno y después vas a decir, ah, mirá donde estoy. Escucha, para, alguien te puso el apodo Pampito, ¿por vos? Sí, fue entre Mariano Jordán y Ángel. Entre los dos. En realidad, Mariano se lo dijo a Ángel y Ángel lo comenzó a decir desde el primer día. Y justo el otro día me estaban, vinieron unos chicos estudiantes de TEA, alumnos de Gaby Fernández, de un productor mascarado. Pronto voy a ir a hacer un trabajo con ellos. Y me hicieron un par de preguntas, no sé qué. Y la verdad que le decía que por suerte siempre me tocó trabajar con conductores generosos. Y bueno, ese es uno de los primeros conductores generosos que me tocó fue Ángel. Que si el conductor, digo, para alguno que es cronista, que no está en un piso ni nada, digo, si el conductor es generoso, podés crecer muchísimo más. Totalmente. Si no, y desde el primer día, bueno, y ustedes también como compañeras. No, 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 te lo estoy diciendo en serio. Y justo, ayer te, vos pusiste una foto muy linda. Y la verdad que siempre tuve buenos compañeros, ¿no? No me crucé con gente mala, viste, que siempre dicen que hay gente mala. Está bueno. Sí, a veces hay gente mala, pero uno tiene que también aprender a diferenciar y a saber que existe. Y a ubicar las cosas, ¿no? Ubicar con, digamos, con dignidad cada una de las personas que son guachas. ¡Ah! Lo resumió así. Lo resumió así. Pero Pampito también subió sus momentos televisivos, como los tuvo Nahuel, como los tuvo la Barbie. Enemigos todos. Enemigos. ¿Y qué enemigos? Uno en particular, uno en particular, que no lo podía ni ver, que cada vez que Pampito venía a hacer una nota, iba literalmente, literalmente se iba corriendo. Igual te pusiste en forma con él. ¿Cómo? Y sí, si lo hizo en forma, me hizo correr como loco. Igual nos reconciliamos después. Todos nos reconciliamos. Esto me gusta porque todos nos hemos reconciliado. No, no, igual, perdón. De Hernán Piquín. Sí, pero igual tengo enemigos de la época de BDB que no me reconcilié. Y de hecho, nunca más le volví a hacer una nota. Pasaron los nombres y mañana acabamos el tel. Ah, yo sabía que le iba a decir el Pumagoyti. El Pumagoyti, después de la nota, una nota que le hice acá en BDB, nunca más le hice una nota, ni le volví yo a preguntar, ni él tampoco me dio. Yo recuerdo esa nota que había sido casi violenta. Sí, la no se vio en cámara, era lo más violento. Lo más que era como muy agresiva. Sí, me vino casi, si no me agarraba el camarógrafo, me cogoteaba. El Puma vino e invitó a este programa, fue un amor, fue invitado también al programa Alam, un amor. Vos bravo, bravo también. Vos bravo, bravo. Él estaba enojado, el Puma. Perdón, cuando vino acá hablando de buenas compañeras, Andrea se lo preguntó y algo le repitó. Y yo le dije, tenés razón. Y yo le dije, al Puma tenés razón. Bueno, Hernán Piquín te decía entonces, no podía ni verlo a Pampito. Cada vez que él se acercaba con el micrófono, él salía corriendo. Mirá. Vamos a ver si alguien quiere hablar conmigo, Hernán Piquín. Vemos cómo saluda con la gente, obviamente quiere estar muy contento. Hernán, ¿hoy podemos hablar con vos que estás en la final? Lo que pasa es que, ¿vos sabés por qué yo no hablo con vos? ¿Por qué? Sí, ¿sabés? No, yo sé que vos estás enojado conmigo porque un día yo te grabé cuando te ibas. ¿Verdad que me paro acá? ¿Y qué dije? Que te estaba yendo sin las reclamaciones. Sí. ¿Y qué dijiste? Ahí se retira Hernán Piquín sin las reclamaciones. Ahí está corriendo, huyendo, seguramente hizo algo. ¿Viste la nota? No, yo nunca dije eso, Hernán. Yo le pido a los chicos de producción. Un beso a los chicos de producción. Yo nunca dije eso, Hernán. Ahí está. Bueno, yo le pido a Mariano, a los chicos de producción, que ponga la imagen del día que yo me salgo a la vereda y quiero intentar hacer una nota y él lleva. Yo nunca dije eso, yo dije, se retira Hernán Piquín sin las reclamaciones. Al igual que hoy. Ahí está Hernán Piquín, espero que no gané porque si no, el día de la final no vamos a tener la nota con el ganador. Ahí vemos entonces cómo se retira Hernán Piquín, que... No, no, cómo te retirás, estoy diciendo. Se enoja. Ahí viene, ahí viene, a ver. No, no, estoy diciendo que te retirás porque me pidieron que te haga nota. Y estoy diciendo eso, no, muestro cómo te retirás. Ahí se retira entonces, se enojadísimo Hernán Piquín. Porque dice que miento, yo no miento, estoy diciendo, se retira. ¿Qué está haciendo? Retirándose entonces, Hernán Piquín enojado con BDB. Ahí está. Porque sos una teoría, pero tenías razón en ese momento. Claro, yo nunca le dije que vivía como una gata. Vos sos malísimo, papi. No, pero me odiaba, me veía, no me daba nota, no, pero aparte... Te veía, vos si se hacías, empezaba a... Decía al escopete, espero que no gane porque si no, no va a dar nota el ganador. Claro. Ganó encima. Y después lo pagué yo en el verano eso, papi. Ahí está. Culpa tuya, yo tampoco le puedo hacer nada en el verano. Y se escondía en la parte de atrás del auto, salía... Sí, con ojos. En la parte de atrás, acostado, tapado. Ah, tipo, fóbico. Sí, y no lo podía agarrar. Pero era tipo estrella Jean Carlos Paz en ese momento. Y porque había ganado el bailando. Claro, era... Venía con ese empuje, entonces era... Claro, no podía caminar. No, igual creo que él no la pasó del todo bien con Noelia Pompa. Me parece que no le hizo bien. Pero fue ese... Ah, fue el primer... Ese fue el primer bailando, Hernán. El primer bailando fue. Todo esto. Ahí tipo... A mí me parece que hubo un bisturí. No, no. A mí me parece que hubo un bisturí. Estás jovencito. Acá. No. Hay un bisturí. ¿Botox? No, no, no. No, ¿cómo voy a usar botox? A ver, hacerle la frente para arriba. Ah, no, ten la rubita. Si es jovencito, ¿cómo se va a poner botox? No, no. Bueno, lo cierto es que Hernán Piquín, entonces, es tu enemigo. Sin embargo, tu amiga, que te defendió en algún momento con el Pumagoyti, tu amiga, Andrea Taboada, te traicionó. ¿Con Hernán Piquín? Nada más y nada menos que con Hernán Piquín. Porque Andrea terminó a los besos en un programa de BDB, así como de sopetón. Nos sorprendimos todos, ¿eh? En un momento dijimos, ¿qué estás haciendo? No, en realidad yo lo tenía todo premeditado. El que no sabía era Hernán. El que no sabía era Hernán. Lo sorprendió y terminó a los besos, Andrea con Hernán Piquín. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, decirte que dormirme en tu boca. Me muero por besarte, el mundo se equivoca. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, bueno, bueno. Hernán Piquín. Antes de las dos y media nos conté. Atendeme, que quiero hablar del beso. ¡Chamán, no le hagas! Escuchame, quiero mandarle... Queremos sacar al aire para que hablemos del beso que tuvimos vos y yo. Estamos al aire ahora. Claro, termina BDB, mañana... No hay muchos días más. No queda tiempo. No nos dieron tiempo. Hacemos un parate con Macarena, con Maca Rinaldi, que es una divina, pero hablemos nosotros dos al aire. Porfa, porfa. Déjame que le pregunte algo, Hernán. Queremos saber si, Andrea, ese día que te besó, porque te besó de sopetón, soy Bray, tenía mal aliento, si te gustó, si estás arrepentido. Claro, esa es la nota. Estaba encantado. Esa es la nota, que digan ahora, ¿verdad? Bueno, déjenme mandarle un saludo, que está viendo justo Javier Vietri, que es el camarógrafo que trabajaba conmigo en ese momento. Y estaba viendo, dice, qué imágenes, no sé qué, así que le mandamos un saludo. Y bueno, también a Omar Tojo, que fue el primer camarógrafo que tuve acá en BDB. Pero bueno, todas estas imágenes las habíamos hecho con Javier, que nos divertíamos muchísimo. La verdad que porque hicimos cada cosa, realmente. Cuando estaban soñando por bailar, que íbamos a la casa de Maneno de la Canal, no sé si se acuerdan ustedes. Entonces, íbamos al barrio de Amalia Granata, descubrimos que Wanda Nara, acá en BDB y Zayla, eso estaría bueno pasarlo mañana, usurpaban una casa. No, eso no me acuerdo. No se acuerda. Estaba muerta, yo no sabía, ¿dónde estaba yo? No, no estamos acá. No me acuerdo. Ángel me manda, dice, anda al barrio, ¿viste qué era de esas ideas que tenía Ángel? Anda al barrio de Wanda Nara, al barrio donde vivía con la familia. Ah, yo me acuerdo de la abuela, la abuela que reclamaba dinero. Bueno, eso fue después. Entonces, vamos al barrio de Wanda Nara. En el que ella vivía de niña y empezamos a hablar con todos los vecinos, la verdad que sin saber. Cuando estábamos ahí, nos empezamos a enterar, yo hablaba con Ángel, que la casa donde ellos vivían, era una casa que ellos, que el papá, usurpaban. Ah, sí, sí. Y los dueños no los podían sacar. Entonces, después hablo con los dueños de la casa e hicimos una nota espectacular, donde llegaban, seguían llegando las facturas y las cosas a nombre de Andrés Nara. No, es cierto. Ay, vamos a ver si podemos recordar eso para mañana, porque es de película. La verdad que BDB ha tenido... BDB investiga, tuvimos los momentos de BDB investiga. Yo hice el barrio de Gelinek, ¿se acuerdan? Ay, sí. En Villa María descubrimos una compañera de secundario. Necesitamos una semana, ¿podemos quedar hasta el viernes? Necesitamos una semana para recordar lo que pasaron en estos 10 años, no nos va a alcanzar. Mañana, pero bueno. Bueno, Hernán todavía no contesta, pero en breve vamos a hablar con Hernán Piquini y vamos a recordar nuevamente el beso, sí, un besazo. Ahí está. Divino, y además cantás genial, Hernán. Buah, déjalo ahí. No seas así. Canta divino. Ahora en un rato, mira, te digo todos los insultos que te están diciendo. No, canta hermoso. La gente de Solido, acá en Turco y todo el equipo. Cuando Andrea se enamora, se enamora, ve todo perfecto. Está bien, el amor es así, es ciego. No ven perfecciones. Andrea siempre enamorada del hombre equivocado. Terminala, eh, Ángel de Brito, que te hacés el Ángel de Brito, que me dice lo mismo. Dicen acá... Ángel me dice otra cosa, porque no la puedo. Dicen acá los chicos de producción que el amor es verdad, el amor es ciego, pero no es sordo, y vos no sé qué. Sí, no, para mí canta bien, ¿qué es eso? Esperá, no, que me gustaría defenderte en algo, Gray. Ya vale, me viene bárbara. Porque recién ella ahí en el tape, mirá, me olvidé, en el tape que se estés dos cuando se odiaban, que se peleaban, ella te reprochaba vos que vos te habías enamorado de un casado y ella dijo que jamás había salido con un casado. Miente. Pero hace poco, acá en BBB, Andrea confesó que sí salió con un casado. Sí. Entonces... Lo puede fundamentar lo que... Porque fue después de eso. Ah, muy bien. Así es en ese sitio. Está bien. De sencillo. Son cosas que pasan, ¿no? Uno se enamora y querría que esté separado, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Está casado, está casado. Claro. Ahí está el beso, mirá, lo recordamos. Mirá cómo agarró. No, 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 lo malo, tío. Yo te agarro nunca, te agarro todo. No lo largaba. No lo largaba. No lo largaba. Sonrió Piquín, no se enojó nada. No. Se quedó sonriendo, eso no importa. No, aparte nos hemos dado besos fuera de cámara. Él había estado de novio con la chipia antes de esto. Sí. Hace mucho tiempo. Bueno, también tiene sus momentos aquí en BBB televisivo, más bien son hot. Yo diría que son hot, porque se tuvo que desnudar para hacer los famosos piletazos del verano. Y no estamos hablando de una curvilínea, porque nosotros también acá... No, ¿cómo que no? No. Dejálo. No, no necesito. Tiene unos abdominales buenísimos. No, sí, lo hemos mostrado, lo hemos mostrado, pero ahora lo vamos a recordar. Porque Nahuel, por esas cosas de los bajes del oficio, en algún momento, después de cada nota, se tenía que tirarle la pileta. Sí, le puse el cuerpo a veces. Le pusiste el cuerpo a veces. Sí, le pusiste, es verdad, le has puesto el cuerpo con 40 grados de calor, con Ernestina, Necia... No, que ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Con solo, con nubes, Nahuel se tiraba la pileta. Genial. La de Nahuel, es el trabajo. Es por el oficio. Nahuel, sí. Nahuel, sí. Nahuel, sí, no, tiene que venir alguien a tener el micrófono. Mirá, claro. Ingrese alguien a tener el micrófono. Por favor. Ponen el sofá y te tiran. Vamos a descalzar, chicos. Nahuel se va descalzando la camisa. ¿Quién es nuestro hotel invitado? Luego el pantalón, la bermuda. Mirá, tiene todo marcado. Muy bien, mirá. Ah, muy lomo, ¿eh? Solo... Nahuel va camino a superar al notero de Crónica. No, y a Cintia Fernández también. Nahuel, hacele de salvavidas. Ah, no me gusta. Pero ¿para qué se mete Nahuel si ya se bajó ella? Valeria no está ganando ni tres votos con esto. Ahí va. ¡Ay! La que no se moja el pelo, no la botamos. La cara, la cara. Ay, bien, bien. Hacemos un primar mini piletazo. Ah, ¿sí? Digo mini porque son los pies nomás. ¡Dale! ¡Ah! No, lo tiró Nahuel. El micrófono, el micrófono, Vicky. Bueno. Micrófono incluido. Y estaba Dalis de invitada, qué genial. Me encantó, ¿eh? No, me quedé con lo del micrófono. No, dale. Pero no se arruinó, ¿no? No, porque caí justo. Ah, perfecto. La cuca. Hasta la muñeca me llegó el agua, está ahí. ¿Y la cucaracha? Tremendo. ¿La cucaracha se rompió? No, tampoco. Era unos auriculares, no. Ese sí estaba armado. El primero, sí, piletazo. Ah, piletazo. Más artístico. El último día se van a pelear fuera del aire. Ustedes dos. Mirta y Marcela. ¿Qué pasa? ¿Qué gritan? No se escucha el aire igual. No pasa nada. ¿Podemos repetir? ¿Se puede repetir? No, es mucho pedir. Repetir en los piletazos de Nahuel, porque me gusta esto de mostrar el cuerpo. Le puso todo, ¿eh? Le puso absolutamente todo. El de Vicky Zipolitaki no estaba armado, para nada. Ah, ok, ok. Previsto total. ¿Alguna que se puso incómoda? ¿Cómo? ¿Alguna que se haya puesto incómoda? No, todas. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Nahuel va también a superar al notero de Crónica. No, y a Cintia Fernández también. Nahuel, así le de salvavidas. Ah, no me gusta. Pero ¿para qué se mete Nahuel si ya se bajó ella? Valeria no está ganando ni tres votos con esto. Ahí va. ¡Ay! La que no se moja el pelo no la votamos. La cara, la cara. Alguien, le hacemos un primar mini piletazo. Ah, sí. Digo mini porque son los pies nomás. ¡Dale! No, lo tiró a Nahuel. El micrófono, el micrófono, Vicky. Bueno. Ese sí, ese no estaba armado. Claro, no estaba armado. Ese fue muy espontáneo. ¿Tuviste muchos enemigos en la temporada a lo largo de estos años aquí en BDB? Bueno, Piquín heredado de Pampito. Sí, este lo mandó allá. Después, bueno, Reinhold, no me daba notas, no me daba forma de hacerle notas y tampoco se las pedíamos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No le pidíamos notas. Pero después, básicamente, yo me acuerdo de... Sí he tenido temporarios todos los veranos. Bueno, pero me acuerdo de Julioc que no quería hablar, que se hacía la muda. Claro. ¿Te acordás que no tenía voz? Pero no era con nosotros particularmente. Era en general. A nosotros nos dio el móvil, no hubo problema. Después una vez Tito se enojó, me acuerdo. ¿Quién? Tito, Tito Esperanza. Tito, ¿con nosotros? Sí, porque nosotros habíamos pasado, se acuerdan de unas imágenes de Pedro que había tomado una copa y salía cantando. Entonces, Tito me agarró después del teo, che, ¿cómo van a pasar eso? Y quedó ahí. Ya estaba terminando la temporada. Y después, Tito es tan pacífico que no se nos va a escuchar. Una vez me acuerdo de Abel Guerrero que el primer invitado que nos clavó en Carlos Paz fue de Abel Guerrero. A Abel. A Abel. A Abel que la acabamos de ver. Recién la cruzamos. Le creció impresionante la panza. Y nos clavó porque se quedó dormida. Se quedó dormida. Y bueno, estuvo un tiempo como que... Como, claro. Estábamos enojados. Después quedó todo bien, por supuesto. Y bueno, sí. Bueno, vamos a ir a un corte antes de un auspicio para darte porque esta es la portada del catálogo Primavera-Verano de Azúcar Calzados. Acá tenemos una muestra de la variedad de calzados que tienen. Es una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo o aquellos que necesitan aumentar sus ingresos. Solicita este catálogo que ves en pantalla al 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. Vende calzados desde donde estés. La compra mínima es de tres pares a precio de fábrica. Y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Hacé tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso. Te reitero el número 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. De 8 a 18 horas es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ya me contestó Hernán. Lo podemos llamar en el próximo bloque. Pero si quieren escuchamos. A ver, ¿qué dice? Dale, dale. ¿Me animo? Y animad. Me animo. Si no, lo cortamos. Hola, 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 André. André hermosa. Escúchame, no sé si te llega mi mensaje, pero bueno, paré un poquito el ensayo. Y quiero contarles que ese beso que nos dimos fue inolvidable y que cuando te vuelva a ver lo vamos a repetir. Y para que no se ponga celosa la Brain, también para la Brain. ¡Mu! ¡Ay! Ahí respondía entonces Hernán Piqui, nuestra pregunta. No aclaró lo del mal aliento, pero bueno, no importa. Pero mirá, mirá la cara de deprimida. ¿Te deprimiste porque me va a besar a mí? Ay, perdón. No, tenés que ser más generosa en la vida. Tenés que compartir. Tenés que dar y ofrecer este test. Lo admiro mucho como bailarín. Ya volvemos. Bueno, ahí está, ¿eh? Ya estamos de vuelta y está en comunicación telefónica el hombre al que Andrea Tawada le rompió literalmente la boca. Lo besó así de sopetón. Hernán Piqui. De corazón, sé más romántica. Por favor, por favor. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. La verdad que tenemos un gran recuerdo tuyo, Hernán, excepto Pampito. Excepto Pampito que está acá. Que lo hiciste sufrir. Claro, que lo hiciste sufrir tanto. Escuchame, la próxima vez que vaya al piso y esté Pampito también le damos un... Para que todos, todos contentos. Todos contentos. Igual no va a haber próxima vez, nos estamos despidiendo mañana. Se terminan 10 años de, bueno, un ciclo... ¿Cómo que termina 10 años? De ninguna manera ustedes tienen que volver el año que viene. Mi amor, bueno, ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Nunca sabe, quizá volvemos renovados. Mirá, Mirta, ¿cuántas veces se retira? ¿Con quién hay que hablar? BDB renovado. Después te pasamos los nombres. Habla con Tinelli directo. Habla con Tinelli. Mañana, hoy a la noche que bailamos le voy a decir, no puede ser que BDB se va. No puede ser, que nos produzca Marcelo. Bueno, Hernán, bueno, que agradecerte obviamente por todos los momentos que hemos vivido juntos en este programa. Los buenos, los malos. Tus escapadas cada vez que lo veías a Pampito. Muy divertido. Agradecerte el beso que le diste a Andrea también, que sé que lo hiciste en contra de tu voluntad, pero que... No seas mala. En absoluto, la amo a Andrea. Yo también te amo. Si esto fue partir la boca, chicos, no saben lo que se pierden. Ay, gracias. Pero vamos a... Ya vamos a repartir. Este año estoy repartiendo eso para todos lados. Es verdad, es cierto. Te agarró como el... El besuquero. El besuquero. No, no, no. El besuquero. Está genial. La verdad que se te nota muy relajado en Showmatch. Está muy bien. ¿Ya está pasando mejor? La está pasando bien. ¿Mejor que con Noelia? No, ¿sabes qué? En realidad estoy relajado porque dije... Creo que ya está. O sea, yo los años que participé tanto con Noelia que yo estaba muy nervioso porque como Noelia no era bailarina, más el tema de la estatura, más el tema de que querían que seamos una pareja bizarra y cambiarle la cabeza a la gente, que no le digan nada, que le digan Noelia. Todo eso en mí eran muchos nervios y mucha, viste, mucha cosa. Mucha presión. Claro, presión. Y después cuando bailé con Ceci, estábamos tranquilos, pero yo también estaba en un momento, viste, de gira. Y lo voy acá para allá, de allá para acá, bueno. Y este año que estoy también de gira, pero estoy como más relajado porque dije, ya está. La gente ya sabe quién soy, ya sabe que soy profesional en lo que hago. No sentís que tenés que estar demostrando ya nada. Y Hernán, ¿cómo quedó tu relación? Con Pampito por un lado, que sé que lo padeciste acá porque te seguía por todos lados. Y te decía, se va corriendo como una rata y con Nahuel Granja. No, me iba en otro auto. Ah, mirá. Tomó un gil. Me iba en otro auto, volumen. ¿Le hacían creer que ibas acostado en el asiento de atrás? No, no, quizás alguna vez sí, pero no. Ah, qué genial. Claro, esa época era un furor, ¿no? No podías ni caminar por la calle. No, por furor, no, por furor, por quilombo. ¿Te acordás de los quilombo? Sí, sí, lamentablemente. Ni lo mencionemos. No, no, ni lo mencionemos. La verdad que fue un momento de mierda. La verdad que como yo no estoy acostumbrado a eso, imagínate, venía del Teatro Colón, todo estructurado, todo correcto, todo limpio. Y que apareció este personaje que, nada, pero mejor olvidarlo y... Claro, bueno, recordemos que, bueno, decíamos recién que el día que Hernán se iba corriendo, era su primer bailando, era la explosión de Hernán. Sí, era la llegada del Teatro Colón a Showmatch. Entonces, era todo un evento, digamos, él no entendía bien el juego, entonces se enojaba y nosotros que lo corríamos. No, no, era... No, pero me acuerdo cuando me dijiste Ratico. No te dije Ratico, viste que él cree. No, no, no. Le quedó, le quedó. Estás huyendo como una rata. Hernán, te juro por Dios. Que está huyendo, yo lo escuché, dijo, se va corriendo como una rata. Mentira, Hernán, recién lo pasamos. Te voy a cagar a beso cuando te veas esto. Hernán, te juro por Dios que no lo dije y recién lo pasamos. Vos siempre crees, se los dije, está preparado lo que lo sé si lo creas. A ver, espera, lo vamos a volver a pasar y vamos a escucharlo, a ver si dice... Te juro que no lo dije, Hernán. Sí, papito dice Rata. Está editado, yo lo escuché, está editado. Lo escuchamos. Vamos a ver si ahí quiere hablar conmigo, Hernán Piquín. ¿Qué te viene a hablar conmigo? Nos vemos como saludar con la gente, obviamente que debe estar muy contento. Hernán, ¿hoy podemos hablar con vos que estás en la final? Lo que pasa es que vos sabés por qué yo no hablo con vos. ¿Por qué? Sí, sabés. No, yo sé que vos estás enojado conmigo porque un día yo te grabé cuando te ibas. ¿Verdad que me paro acá? ¿Y qué dije? Que te estabas yendo sin dar reclamaciones. Sí, ahí se retira Rata y dice las reclamaciones. Ahí está corriendo, huyendo, seguramente hizo algo. ¿No viste la nota? No, yo nunca dije eso, Hernán. Yo le pido a los chicos de producción. Un beso a los chicos de producción. Yo nunca dije eso, Hernán, ahí está. Bueno, yo le pido a Mariano, a los chicos de producción, que ponga la imagen del día que yo me salgo a la vereda y quiero intentar hacer una nota y él lleva. Yo nunca dije eso, yo dije, se retira Hernán Piquín. ¿Siguen declaraciones? Al igual que hoy. Ahí está Hernán Piquín, espero que no gané porque si no el día de la final no vamos a tener la nota con el ganador. Ahí vemos entonces cómo se retira Hernán Piquín. No, no, cómo te retirás, estoy diciendo. Se enoja. Ahí viene, ahí viene, a ver. No, no, estoy viendo, estoy diciendo que te retirás porque me pidieron que te haga nota. Y estoy diciendo eso, no, muestro cómo te retirás. Ahí se retira entonces, enojadísimo Hernán Piquín, porque dice que miento. Yo no miento, estoy diciendo, se retira. ¿Qué está haciendo? Retirándose entonces, Hernán Piquín enojado con BDB. Ahí está, Hernán, no dijo la rata. No, no dije. Lo pensó. Lo que sí dije. Esto está evitado, esto está evitado. No, te juro. No, lo que sí dije fue que, qué maleducado, espero que no gane, dije. ¿Sabés qué dijo? Es claro, que esperaba que no ganaras porque si no no le ibas a dar una nota. Ah, peor, ahora cuando lo vea lo voy a recagar a besos. Esa, esa. Me gusta este Hernán. Qué feo, qué feo. Porque espero escucharme así. No, bueno, ya está. La verdad que perdón. Ya está, y aparte ya está todo más que bien con tu hermano. Has tenido tus momentos de enojo, pero también has tenido tus momentos de reconciliación. Y bueno, nosotros queríamos agradecerte esta comunicación y agradecerte obviamente todos los momentos vividos aquí en BDB. Gracias, Hernán. Un beso enorme. Y ojalá que siga BDB el año que viene. Bueno, ojalá. Gracias, Hernán. Un beso enorme. Un beso enorme. Gracias a mi vida. Hacemos un pequeño corte ahora y la tenemos a ella. O sea, frente a frente junto, frente a frente a Nahuel Granja, que la denunció diciendo que fue el primer plantón que él sufrió en BDB en Córdoba. Estamos hablando de la señora Adabel Guerrero. No recuerdo haberlo plantado, así que no sé si lo tiene en el tape o me vas a hacer jugar vos. Está, está, ya lo vamos a buscar. No tengo recuerdo de la situación. Hace muchísimo igual. Creo que fue el primer verano que hicimos BDB en Carlos Paz. Lo hacíamos en el centro. Una desagradecida, una desagradecida Adabel con nosotros. Que yo hubiera cruzado con Adabel. Claro, habíamos estado en un boliche antes, en una disco. Ah. Y Adabel, acordate mañana el móvil, acordate mañana el móvil, que salía a las 14.30. Y es raro, porque Adabel no toma alcohol, es sano, o sea que por una borrachera no puede. Pero, ¿qué pasó? No sabés qué pasó, no me vas a recordar. Te quedaste dormida. ¿Qué año fue? ¿Qué situación fue? Y por eso 2007, 2008. ¿Ya estaba la mela en su vida? Ah, bueno, ya sí. Ya estaba la mela en su vida. ¿Qué estabas haciendo? No, estaba haciendo en el Teatro del Lago con Gerardo Sofovich. Fue cuando estaba con Mónica Farro discutiendo que no nos dieron un cuadro cada una, sino que lo compartíamos y nos llevábamos a las patadas. La fiesta en la época. La fiesta en el lago. Y yo llorando por todos los rincones porque Gerardo me quedaba en mi cuadro y yo quería renunciar, un desastre. Pero no me acuerdo de haberte plantado, sería incapaz de hacer. No me acuerdo, fue el primer plantón que tuvimos. ¿Y vos qué hiciste, abuela? ¿Tuviste que remar solo en el aire o conseguiste otro invitado? Claro, y salimos dos o tres veces solos. Aquí estamos esperando a Abel. Ah, le hicimos la gran a Abel Despertate. Perdón, ¿y estas dos qué decían? Porque... ¡Ah! Seguro. Y después creo que fuiste al programa, en esa época estaba el programa de Viviana Canosa y estaba Ángel. Y después, ¿te acordás que tuviste el móvil? Ah, ¿con Viviana fue? No, no, después fue el programa, claro, de Viviana fue. ¿Será a partir de ahí que Ángel de Brito me odia? No. Porque yo sé que Ángel me odia a partir de un momento y yo nunca supe cuál fue ese momento. ¿Qué le habrás hecho? No sabés. ¿Será que planteó un móvil? Pero me parece que no, que ahora está todo bien. No creo. No sé. No sé. Bueno, reemplazé la pancita de curado y lo tenés de compañera. Ahí está, podría ser. Bueno, la pancita es divina, ¿no? Sí, todo bien. Gracias a Dios me siento mejor, ya no tengo tantas... Viste que te dije, era un tiempito, había que aguantar. Ayer cumplí los cuatro meses. Perfecto. Así que ahora empiezo a disfrutarlo un poquito más. Bueno, gracias, Sara. Un placer. Un placer. Un placer. Buen programa, ¿eh? Muchas gracias, mi amor. Suerte, nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Bueno, ¿cómo continuamos ahora? Bueno, continuamos con una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo que se conocieron en televisión, por supuesto, y han creado su historia de amor a través de la tele. Se cantaban. Vale, le cantaba, le cantaba. Se cantaban, se besaban, se enamoraron, se enamoraron entre, digamos, de un estudio a otro. Y le han dado de comer mucho a este programa. Ellos nos han dado mucho, es verdad. A todos los programas, pero yo te digo la verdad, tengo que decirlo, cuando ella, bueno, no sé si vamos a poder comunicarnos con ella, le quiero decir en la cara lo que me pasaba a mí, pero... Vos no les creías, estamos hablando de Pedro y Paula, por supuesto. Ya lo iba a decir yo. Ah, perdón. Me quiere pelear. Ya está en el graf por eso. No, ya está. Está bien. No, yo en un momento no lo creía. Pensé que era como acting de la tele, que era como una cosita. Ay, qué increíble. Y yo... No, pero viste como... No, viste como... Era funcional. Y vos creías. Y yo creía. Y vos creías. Finalmente la razón la tuvo Mariana porque era... Como siempre. No, pero nosotros hemos hecho notas hasta con los fans de Peipe. Era muy divertido y me acuerdo que le habían regalado una vez, las fans, habían juntado plata y le habían comprado a Pedro la Play. Claro, es verdad. Hicimos nota con las fans, con Pedro, con Paula. Se han recibido regalos de los fans, los dos, tremendo. Sí, 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 sí. Igual empezó, me parece, como un poquito de juego. Incluso ellos lo dijeron. Que empezaba como una cosa de jueguito de seducción y luego terminaron enamorándose. Se enamoraron. Y tuvieron una familia divina. Se enamoraron y vinieron varias veces a este programa, juntos, separados. Exacto. Y tenemos acá, para recordar los momentos que Paula y Pedro nos regalaron en BDB. Sí, mi mamá manejó la carrera. Y otra cosita, se complicó, se complicó el clima, veníamos bien hasta acá. No digo, que el inventor. ¿El inventor? ¿Qué? ¿Lo ves? Pedro. ¿No será Marcelo Tinelli en todo caso? Sí, Marcelo. Ah, está. Y Alejo también. Y Alejo. ¿Qué, mis inventores son Marcelo, vos y Alejo? Y Mariano y Udica. Y Mariano. Y Udica y Pedro. Lamentamos decirte, Paulita. Ellos son los cuatro de malos. No, Poliwui tampoco. Lo último para hacer cara a cara, ya que los tengo acá los dos y Alejo también. Yo también soy tu invertora. Alejo también. Se hicieron que hubiese percatado con vos. Pero vos eras modelo 53 de un desfile y después pasaste a cerrarlos. Y abrirlos. Y abrirlos. Y abrirlos. Gracias a él. No quiero decir lo que eras vos. ¿Le tenías cartulinas a Mariano y Udica? Con mucho gusto. Pobre mono. Es como una agresión, que es lo que hace Alejo ahora. En la foto del Bailando. No, no, no. Paula, en la primera foto del Bailando, ¿dónde estabas? Al costado, a la derecha, hacia el fondo que me tapaban. ¿Y después de que te inventaron ellos, según ellos? Sí, pasea al medio. Digo, Florencia Peña. Bueno, le tenemos que dar el crédito, perdoname. Última cosa que Pedro... Le pasó ni foto hice, porque entró en reemplazo de Pamela. Ah, es verdad. Viste que a mí es cuando pasás a ser de la familia idea, ya cada vez es menos. Cuanto más amiga... Cuanto más confianza cagaste. Claro, es cuanto menos ahí cagaste. Pamela podría ser que te inventó, porque María Vázquez dice que inventó a Ford, porque se fue y entró... Pamela, sí, pero yo en el 2010 cuando no estaba Pamela también, nunca me llamó Pamela para agradecerme. Bueno, en un gran momento, qué cruce que tenían, estaban cruzadísimos. Sí, eran los Pimpinela. En el piso, vos no sé dónde estabas ese día. No estaba yo ese día, andás a ver. Dando la teta. Dando la teta. Vaya uno a saber, no me acuerdo. Qué genial. Bueno, está en comunicación Paula, la tenemos al aire. Hola, Paula. Hola. Hola, Pauli. Paulita, perdón la demora, ¿viste? Porque estamos de recuerdo en recuerdo, perdón. Es la alcoolía. Sí, podemos subir un poquitito el retorno, la escucho muy lejos a Paula, pero bueno, Pauli, nada, un poco estábamos recordando lo que fueron los momentos televisivos, algunos de los tantos que nos han regalado, tanto vos como Pedro, aquí en BDB, en todos estos años, bueno, de tele, y ustedes que han, bueno, creado esta historia de amor que comenzó justamente en la televisión. Sí, la verdad que estoy muy loco como pasó todo tan rápido. Yo creo que todo lo que pasó, pasó hace, no sé, siete años, es como una vida, no sé. Sí, claro. Es como muy loco todo lo que pasó, y bueno, en BDB hemos ido muchas veces, hemos hecho muchas notas juntas, ha sido un programa que ha sido también como, sí, gran parte de nuestra relación también pasó ahí, ¿no? Sí, la seguimos. Sí, la seguimos. Y nos hacía Ángel, y Pedro dijo eso, y Paula dijo lo otro. Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas. Tal cual, y ahora que han pasado los años, que ya están súper casados, recontraenamorados, con dos hijos y demás. ¿Cómo vivís esta historia para atrás, no? Cuando empezás a recordar, decís, wow, todo esto viví en siete años, que parece que fueron veinte o treinta, no sé, ¿no? Sí, la verdad también me impresiona mucho el paso del tiempo, mucho, 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 porque no puedo creer, es como que es otra vida, antes de tener hijos, como que es una vida que no recuerdo, ¿entendés? Claro. A partir de la maternidad, como que yo siento que empecé como a vivir otra vida, y todo lo anterior, a mí me parece como que pasó hace un año atrás, me puedo, como que hasta los tapes que estoy viendo ahora, los veo como en otro color. Claro, la verdad. Bueno, estaban de otro color. Vos estabas morocha, estaban de otro color. Vos estabas morocha. Y vos sabés que en este... Tenía mucho más colágeno en la piel que ahora. ¿Cómo? Tenía mucho más colágeno en la piel que ahora. Ah, más colágeno. No, pero Paula, en esa imagen, en esa, sos tu hermana. Eso es lo que iba a decir. Es increíble. Sos igual, estás igual a tu hermana. Sí, es cierto, es parecida, ¿verdad? Súper. Estoy morocha. Claro. Claro, súper parecida. Y ahí en ese tape vinieron con el perro. Sí, cuando lo llevaban a comoro a todos lados. Iban a comoro a todos lados, o sea, era como... Sí, necesitamos que ven a alguien a cuesta, ¿viste? Claro, les gusta esto de... Claro. Sí, te acuerdas. Y se siguen llevando así con Pedro, viste que en este tape lo que veíamos, no había como tantas coincidencias, ¿no? Sí, es verdad. Uno decía una cosa, el otro decía otra. Digo, ¿cómo es ahora? Es nuestro gran problema en la pareja del matrimonio. El no registrar lo que hace, por ejemplo, no sé, él dice, pero te dije a la mañana que hagas tal cosa. Le digo, no me la dijiste y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí, que... Tendríamos cámaras que nos graben 24 horas porque es nuestro gran problema de matrimonio. Claro, pero escúchame, ahora aprendió, algunas cosas aprendió, por ejemplo, al no dejarte la ropa tirada en el baño, las toallas. No, eso no se modifica. Los pelos de la barba cuando se afecta. ¿En serio? La ropa al lado del tacho de la ropa para lavar. Sí. Pero yo me di cuenta que todo el tiempo ahora lo justifico. Le digo, y claro, sos el quinto hijo, ¿qué querés? Claro, entre los perros. El quinto hijo lo llevó de paracaidista de cinco hermanos. Claro. No, no. Ahora, Paula, ustedes fueron uno de los primeros en tener, digamos, como fans fuertes en las redes, fueron uno de los primeros. ¿Cómo lo ves ahora a la distancia, ese cariño que tenías de los fans? Yo me acuerdo que hacíamos notas esperando para salir con ustedes y los fans esperando con las banderas. Y la verdad que en el 2010 es cuando nació Twitter. Yo me acuerdo que me abrí el Twitter en el 2010, 2011 y lo lindo de todo esto es que hay gente todavía que... Hay fans, hay chicas, señoras, se diría, que nos siguen esperando la salida del canal y obviamente nos vienen a ver los programas y nos siguen cocinando las cosas ricas que nos cocinaban antes. La verdad que en cuanto a la gente que nos siguió y en aquel momento que se enamoró de la historia de amor, hoy por hoy, gracias a Dios, las conservamos y algunas se nos fueron otros bandos de fans. Claro. De repente, me abro un tweet que no sé, es del año 2010 y te vas para abajo, a veces te traen los tweets. Claro. Y te vas para abajo para ver los comentarios de aquel momento y hay algunas que ahora son fans capaces de Magi Bravi, de Nica Bicicóndra. Claro, se va trasladando ese fanatismo, ¿no? Claro. En algunas cosas, claro, se va trasladando el fanatismo. Y te quiero preguntar, ¿van a buscar otro bebé? ¿Vamos a buscar otro bebé? Sí. ¿Estás pensando después de Balta en uno más o ya está? Sí, me encantaría uno o dos más. Uno o dos más. Claro, sí, es muy chiquitito, todavía estás en plena nactancia y estás obviamente a full con él, pero bueno, que sé que te gusta esto de ser mamá y que lo disfrutás un montón y que lo haces con tanto amor, que bueno, claro, ahí hay que convencerlo a Pedro, ¿no? Hay que convencerlo a Pedro o para el segundo matrimonio. Me encanta. Cuando Pedro llega a tu casa, ¿sigue pasando esto de que abre la heladera y queda el fondo de la rúcula todo con acheto? No, estoy organizadísima porque nos mudamos a hacer cosas, entonces como estamos lejos de un supermercado, tengo miedo de quedarme sin mercadería, entonces voy todos los bienes en el supermercado. Ah, perfecto, está bien. Yo voy al supermercado, que me vencen las cosas, todo, porque no me logro organizar todavía. Claro, claro. No, 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 estoy mucho más amanejada, estoy mucho más organizada, instalada y voy aprendiendo también, no me aprende de los errores. Ahora, sí, obvio, ¿y ahora ya se van ya para Carlos Paz? Sí, ya en diciembre, sí, creo que vamos a pasar Navidad acá, estoy grabando, Pedro, por favor, que debute después de Navidad para poder pasar Navidad acá con la familia y todo, porque eso también se extraña un montón. Claro. Así que, nada, es un mensaje para Dabope también. Claro. Un mensaje para Dabope, por favor. Dabope. Por favor, que arranquen el 25, o sea, que arranquen el 25 a la noche, ¿no? Claro. O el 26. Claro. Claro, aquí nos dan tiempo. Claro, era una buena... Sí, no, decía que Carlos Paz también fue muy importante para la pareja porque comenzaron con la Sarena Vélez, con una obra chiquita en el Candilejas 2, en una sala chiquita, y la verdad que les fue espectacular. Les fue explotar. Hasta ustedes, Paula, se sorprendieron de la cantidad de gente y los fans que iban a verlos, y ahí nació todo el teatro después de Pedro, tantos años. La despedida de Sol Tigre, cuando nos vinieron a proponer hacer teatro en Carlos Paz, para nosotros era algo todo nuevo, para mí sobre todo, que no tenía ni idea, venía de el este, y la verdad que nos enamoramos de Carlos Paz y, bueno, no dejamos de ir nunca más. Claro. Porque creo que Pedro está muy fuerte y salado y armó algo muy lindo y la gente lo adora, y por su trabajo, por su respeto. Sí. ¿Y este año vas a hacer temporada? ¿Te ofrecieron algo? No, no, voy a estar tranquila con los chicos. Tranquila. Muy bien, ven mamá. No sé si no trabajar, pero no, temporada no, porque quiero aprovechar para dedicarme full time a mis hijos, y si llega para aparecer algo en enero, febrero, veremos. Está bien, pero por ahora tranquilidad. Bueno, Pauli, nos vemos a la tarde nosotras, en este es el show. Gracias, Paula. Y agradecerte, eh. Gracias por... Por todo y por tanto. Por las cosas que terminan es porque viene algo mejor, así que... Sin duda. Gracias, gracias. Y han hecho algo muy lindo, un programa que la verdad que la gente le quiere mucho, los quiere mucho y a mí me encantó poder participar las veces que fui, se la ves divina a las dos ahí, a los chicos, a la pan, y a la bar y todo, de verdad. Gracias. Gracias, sos una gran compañera, Paula, gracias. Gracias, Pauli. Beso grande y beso a Pedro. Trasladale nuestro agradecimiento al también que fue parte de todo esto. Muchas gracias. Beso enorme. Beso enorme. Chau, amor. Bueno, Nahue, ¿te quedás hasta cuándo? Sí, 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 me quedo hasta mañana seguro. Hasta mañana seguro. Seguro, sí, 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 por supuesto. Ah, perfecto. Bueno, entonces te esperamos mañana. Mañana voy a estar. Mañana te esperamos. Es la gran despedida de este ciclo hermoso. Así que quédense ahí, hasta mañana. Si nos aguantan ahí, sentaditos, ahora viene el tratamiento y mañana volvemos nosotras a la una del mediodía. Chau, chau, hasta mañana.